Buenos días piolines Estamos en casa de mis padres Estamos viendo a la abuela A la abuela que le han hecho un regalo Un sillón Eh abuela que sillón te han hecho Que sillón El sillón es de Paco Y pero lo gastas tú Que te tumba Le hace masajes Le da calor Pero es que está comprado con idea Porque el sillón lo que hace Es que se levanta del suelo Para que así Si la persona no se puede levantar por sí misma Pues que no tengas que hacer el esfuerzo Para levantarla Entonces se levanta del suelo y lo deja casi de pie Y así podemos mover a la abuela mejor Y cuando está en el asiento Está como si estuviera bailando Porque está haciendo masaje ¿No? Así Claro Mira que chulo Una pastilla El sofá Viene aquí Y con este Mira con este se tumba Y se levanta hasta del suelo Y bueno aquí tiene un montón de pijaditas Se tiene para dar calor Para dar masaje en diferentes zonas O sea lo enchufas Vean está haciendo masaje Y aquí te va haciendo Te va diciendo dónde Y aquí La intensidad El modo de programa O sea puedes variar la intensidad Va cambiando la intensidad Pues cambiar el modo Pues lo han comprado De CECOTEC mi madre Yo os voy a dejar el enlace aquí abajo En la cajita de información Por si le queréis echar un vistazo Porque la verdad es que llevamos tiempo detrás De un sillón para mi padre Porque a él está más cómodo en sillón Pero aparte también Pues queríamos que fuera útil para la abuela Que cariño Uy que morrete Si para todos Porque yo también me he sentado Y me he hecho un poco de masaje Y mi madre también Que tiene la espalda fatal Y la verdad es que como te da calorcito Si que Es que hoy van a sacarle el tapón Y entonces hoy no hay da alcohol Como te da calorcito Y encima te da masaje Pues te deja nueva Abuela Pues si ya está guapa No está guapa ¿Qué te van a poner abuela? La vamos a poner guapa Pues si ya está guapa No te he hecho pintura Que no te he hecho pintura Que no te he hecho pintura Protector para el sol abuela Mami 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 Tranquila ¿Has visto? Estás como una reina Mientras que uno se vive Se me ve en ti Pues vaya que si Mira como una reina estás Mira Madre mía ¿Qué te parece? ¿Cómo está la abuela? Una señora ¡Hala! ¿Notas el masaje? ¿Te hace masaje abuela? ¿Notas el masaje? ¿Eh? ¿Notas el masaje? Claro que me estás dando Hasta hasta las patas Va pasando ¿no? Va subiendo y bajando Así como si fuera Yo qué sé Así como corriente ¿no? Que no sabe ¿Qué? ¿Te gusta Ada? ¿Sí? Está chuli ¿eh? ¿Tú quieres? El culo moviéndose Y te se quita el dolor Del culo Que es un gusto Y ahora Hoy voy al médico Y a lo mejor me dice Que no tengo nada ¿Para que veas? ¿Qué te parece? Ah cual hay madre de Dios ¿Por qué es que cae un porrazo Y por pocas me mato? Ya, ya Ya lo sabemos Ya Ala Mira que cómoda Toma ya Mira ¿Veis? Y ahora se levanta del suelo ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis que tiene? ¿Veis? Se levanta Para las personas mayores Que no se pueden incorporar Pues para facilitar La tarea Está muy bien esto Venimos de La ambulatoria Que le han sacado El tapón De aquí De este oído Y La verdad es que Es súper bien O sea Es que Estoy alucinada Con esta niña No ha llorado No se ha quejado Ha llegado por allí Más chula que un ocho Se ha sentado en la camilla Se ha tumbado Llega una enfermera Que no conocía Y le dice Hola Soy Ada Y le dice la enfermera Hola Y le dice Ada Vengo A que me miren la oreja Es que se ha portado Súper bien Había estado poniendo ahí Las jeringuillitas Con el agua Y es que Ni se han mutado La verdad Súper bien Muy bien Le han dado dos súper pegatinas Ni un lloro Ni un renegar Ni un mami Cogeme Que va Que va Ya está ahí sentada Como bueno Pues ya veremos Ya terminará esto Nada Esta niña va para la doctora Que le gustan mucho los médicos ¿Dónde vamos chicas? A la casa del ratoncito Pérez A la casa del ratoncito Pérez Vamos al almacén de dientes Ah Porque se me mueven los dientes Donde sucede toda la magia Porque nos llevamos a Urugueta Y nos llevamos a Urugueta Que es la mascota de clase de hada Claro Y nos la llevamos de paseo A hacerle fotos ¿A que sí? Sí Claro Pues nada Nos vamos a ir en metro Con un montón de amigos Que Yo te les digo los nombres No hace falta Que sí Bueno Venga Y los nombres Un montón de amiguitos Y claro Como están en el centro de Valencia Y allí para aparcar Está súper mal Pues dijeron Y si nos vamos en metro Y esto Mejor o qué Y dijimos Venga pues vale Pues en metro Así que Sí que voy a coger el coche Hasta la estación de metro Para no ir con ellas andando Y desde ahí ya Pues cogemos El metro Y nos vamos ¡Bien! ¡Bien! Y esta noche tenemos ¿Qué tenemos esta noche Ari? ¿El cumpleaños de? ¡La tita Ana! ¡Sí! Vamos a tope hoy A tope Ada ¿Estás emocionada Por el ratoncito Pérez? Sí Bueno Ari ¿Qué tal? Bien ¿Te ha gustado? Bueno Han disfrutado Ada ha aguantado súper bien Yo creo que ahora se va a dormir Estaba súper cansada Pero Ari ha disfrutado un montón Viendo la casita Por stories Os voy a poner unas fotos Está súper currado Si vivís en Valencia Y tenéis la ocasión Bueno en Valencia Hemos visto Te hacen como un pequeño Hay como dos partes de la visita Puedes escoger Una u otra O las dos Ahora paramos Ada cariño Nosotros hemos cogido las dos La primera parte Pues te cuentan Lo que hacen los ratoncitos Donde coge los dientes Y todo eso Y la segunda parte Pues es una pequeña obra de teatro Y hemos estado en las dos Y la verdad es que Súper bien Nos ha encantado Muy chulo Muy chulo Para repetir Que cariño Bueno Y hoy es el cumpleaños De mi amiga Y le he hecho Este pastel No es que yo sea Una gran pastelera Pero bueno Creo que no me ha quedado mal Para ser La primera vez Que he hecho Las rosas Con Con la buttercream Esta Yo esta buttercream La hago con margarina Bueno ya lo visteis En los cupcakes Y demás No la hago con mantequilla La hago con margarina Y bueno Yo creo que al final No ha quedado tan mal Es el cumpleaños De mi amiga Ana Vamos a darle Una sorpresa Y bueno En mi idioma Cuando Yo invierto mi tiempo En hacer algo manual Sobre todo Bueno pues pasteles Como puede ser Alguna manualidad Aunque no me salgo muy bien Pero Cuando yo invierto mi tiempo En hacer En preparar algo Ya no solamente En ir a comprarte algo Sino además Invertir mi tiempo En crear algo Para esta persona Significa Lo que a mi me importa No es como Bueno Pues yo soy así Cuando a alguien Me importa mucho Le quiero dar Lo mejor de mi Y invierto Todo lo que puedo En hacer algo Súper bonito Y desde anoche Estuve haciendo Esta tarta Y bueno Pues Es para 18 personas Espero que de suficiente Y Y yo creo que Le gustará Además está hecha Con Vamos Más cariño imposible Así que ahora Nos vamos al He subido Bueno acabamos de llegar Del almacén de dientes Y me voy corriendo Porque quiero llegar Antes de que llegue ella Al restaurante Claro porque ella no sabe nada Ni de la cena Ni nada Esto es una sorpresa Y Ya estarás viendo el vídeo Y estarás diciendo Ah que callado Te lo tenías Si Me lo tenía callado De hecho Hoy Es oficialmente Su cumpleaños Y no la he felicitado Y yo creo que ella estará Se ha olvidado Rocío se ha olvidado De mi cumpleaños Pero no No me he olvidado De hecho Llevamos semanas Planeando Tu cumpleaños Y bueno Pues este es mi trocito De mí Para ella Que la quiero un montón Y no me voy a hablar más Porque ya me estoy emocionando Y voy a llorar Así que Me voy al restaurante Buenos días Bueno Yo estoy que parece Que me hayan pegado Una paliza Tengo que salir más ¿Para qué? ¿Para coger costumbre? Claro Porque luego salgo un día Así más fuera de lo normal De lo que solemos hacer Bueno que llegamos a casa Tampoco llegamos tarde No No llegamos tarde Lo que pasa que no fue La noche en sí Sino el día en general Que no paren todo el día O sea que Desde por la mañana Que me levanté Que estuve terminando la tarta Luego a hacer la comida Duchar a las niñas Ducharme yo Recoger la casa Vestirnos Salimos corriendo para el metro Coger el metro Fuemos a Valencia Estuvimos allí toda la tarde Luego corriendo para acá Fue todo el día en general No fue solo la noche Pero bueno Estuvo muy bien Estuvo muy bien el cumple Lo pasamos súper bien La cara de la titana Cuando nos vio Les dimos la sorpresa Que no se lo esperaba Ella la pobre dice Que yo estaba súper preocupada Porque no me habías felicitado Digo ¿Cómo puede ser? Si Rocío es siempre de las primeras Y me manda un audio Y cantando el cumpleaños feliz Y todo No puede ser Digo Este año lo he hecho Pero ya no lo puedo hacer más Porque ahora ya me ha pillado Ya sabe Que si no la felicito Es que estoy tramando algo Sabéis que estoy un poco enfadada Porque hay unos vecinos de la zona Que tienen chimenea de leña Y entonces la ponen Y el humo pues Y si tienes ropa tendida Pues toda la ropa te huele a humo Y no soporto el olor a humo Y menos en la ropa Se me molesta muchísimo Entonces me toca volver a lavarla O ponérmela con olor a humo Y como que no Así que estoy súper mosqueada Porque claro No puedes decirle que no se ponga chimenea Evidentemente Pero jolín me fastidia El tener que volver a lavar toda mi ropa O el no poder tender la ropa afuera Porque luego me huele a humo Porque claro Si la atiendo dentro de casa Me tarda tres días en secarse No es que si la atiendo fuera En dos o tres horas está seca Pero tengo que ir como gollón de cuidado Y estar saliendo cada dos por tres A ver si huele a humo Y si huele a humo Recoger toda la ropa Claro depende para donde vaya el viento Como venga para acá Pues le dé la ropa Además es que le impregna Y mira que Que huele a detergente y tal Pues no Como venga el olor a humo Es que da igual Como hayas lavado la ropa O lo que le hayas echado Que hace una bestia Así que estoy cabreada Estoy cabreada Porque gasto tiempo Gasto dinero En tener que poner otra lavadora Gasto detergente O sea es Es todo Y no me gusta Pero ¿Qué hago? No voy a ir por ahí con olor a humo En fin Que nada No sé si a vosotros os ha pasado algo así Pero Forma mucho Paellas Esta es la de carne Y la de verduras Aquí comemos mi madre Mi abuela David Las niñas y yo Y aquí pues comer Todos los demás Buenas tardes Bueno hoy es lunes Y vamos a hacer Los deberes de Ari Los teníamos que haber hecho A ver si os puedo colocar por ahí Los teníamos que haber hecho ayer domingo Pero la verdad es que los domingos Nos solemos liar bastante Tofe Tofe Te estoy viendo Se ha sacado un moquete Duro Y se ha hecho un poquito de sangre Que sí Pero yo creo que ya está ¿No? A ver Queda poquito Sí, ya está Ya está bien Ya está bien Preciosa Pues vamos a hacer No, no es necesario Venga Esto a la basura Tengo de leer Claro hija Porque te has hecho pupa Tira de la basura mi amor Venga Vamos a ver El libro de hoy Hoy le toca Yo me lo he elegido Ah, tú te lo has elegido El buit El vacío ¿Cómo estás el vacío? Pues ahora vamos a leer el libro Venga Leemos el libro Y luego hacemos el trabajo ¿Vale? ¿Hacemos el ver? ¿No? Este es larguito Espera tú Porque trobiza yo Que estás buscando El buit ¿Qué significa el buit? El vacío En una casa Petiteta De un pueblo ¿Sí? De un pueblo De un pueblo De un pueblo De un gran turó Vivía la Julia Amb la su familia Mejor es esta, ¿no? Puede ser La Julia era una nena normal Y corren Con cualsegol Altra La su vida Era feliz Y tranquila Contenta De la descoberta Va a comenzar A acostarse a los otros De una manera diferente De una manera diferente Veía que ellos También tenían Seus propios Montmagics Onde viajaban Sobint Donde tornaven Con bonitos Regales Regales Cositas El título El dibujo Este La casita Pues venga Voy a traer los rotos Pues nada Me voy a Luchar ¿Ya te has elevado ¿Ya te has elevado Las manitas? Sí ¿Sí? Dime Así Quiere que le ponga Vídeos De cuando Ada Era chiquitita Y ella era Medio Medio Pues nada Voy a ponerle vídeos Estos Tengo la escena puesta La mambo Y como tiene temporizador Pues la verdad Es que me puedo ir tranquila Que se para solo ¿Qué? ¿Tú también querías un plátano? Vale Pues a ver ¿Dónde está tu plátano? Bueno el plátano Y ya se la ha comido Ya ya me la he comido Sí Mirad la mambo Incorpora el cestillo Vale La 80-90 lo trae ya Y yo lo utilizo para colar Y por ejemplo Voy a colar el caldo Y lo voy a poner aquí ¿Por qué? Pues cuando hago el puchero Utilizo este caldito Para cocer más verdura Y sale mucho más rico Mira la tele que tenemos Un vídeo Está reaccionando A sus vídeos De cuando era pequeña Que le encanta verse ¿Qué te parece? ¿Cómo cantabas? ¿Y cómo hablabas? Tan chiquitita, ¿eh? Y tenía dos añitos Dos añitos tenías ahí Sí ¿Qué? Y vas a la guardia Y vas a la guardia Sí ¿Vamos a ir a la camita? Hay que ir a dormir Te he dicho Cinco minutos Y han pasado Hay que ir a la cama Es un vídeo que hicimos Cuando te eras pequeñita ¿De verdad? Ya está toda la funda Del sofá Otra vez Desastrada Tienes un ton Para la funda Del sofá Venga Ya ha terminado A dormir Bueno Pues ya tengo Las niñas dormidas Son las 10 Ahora mismo Ahora mismo son las 10 Y A las 9 Ya las tenía las 2 dormidas Yo las suelo acostar Entre las 8 y media 9 y media Depende Del día también Los viernes y los sábados Las estiro un poquito más Y si se hacen siesta Por la noche ya O sea Si se hacen siesta El fin de semana Entre semana Normalmente No Ada no me aguanta O sea Ada normalmente No hace siesta Pero hay veces que La pobrecita Lo necesita Y entonces La dejo dormir siesta Pero claro Si se duerme siesta Luego por la noche Le cuesta un montón dormirse Pero bueno Ya estoy cenada Ya he recogido la cocina Ay Me da una sensación de paz Cuando Cuando miro para allá Y lo veo todo recogido Ay que gusto Y Y bueno Ahora es mi momento Y estaba viendo A Happy o Hanna Que tengo unos De unos cuantos Vlogs que no había visto Y mientras estaba Terminando de recoger La cocina Y todo esto por aquí Pues me los he puesto Bueno Ahora lo he pausado Para grabar Y Y ya está Mañana es el mercado Del Del otoño En el cole de las nenas Y tenemos que llevar Kakis Uvas Y mandarinas Bueno Cada clase ¿No? De la de Tres añitos Cuatro añitos Cinco añitos Pues cada una Lleva Lleva una Yo ya he pasado Por todas las Todas las etapas El primer año Llevamos mandarines El segundo año Llevamos uvas Y este año Nos tocan los kakis Así que He ido Y he comprado Veinte kakis Y mañana Tenemos que ir Pelarlos Ponerlos en vasitos Y repartírselos A A los nenes Y bueno Está súper bien Porque Almorzan muy bien Y bueno Pues también se fomenta El que coma fruta Que ya sabemos que A los peques Pues a algunos Les cuesta Hada no Hada si tiene fruta Lo que haya A Ari le cuesta un poco más Pero precisamente El kaki Lo gusta bastante Y luego en casa Por ejemplo Me cuesta más que coma fruta ¿Vale? Pero en el comedor del cole Se lo come todo Piña Oye he comido piña Oye he comido piña Piña Uvas Mandarienes Es que se lo come todo Y en casa me cuesta más Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y la que tengo aquí ya Esta ya sabe Ya sabe que es nuestro momento O sea Las niñas dormidas La cocina Y el salón recogidos Ahora es nuestro momento De sentarnos en el sofá David está trabajando Ahora es nuestro momento De sentarnos en el sofá Tranquilitas un rato A ver un poco El Youtube Una serie O lo que toque Y eso es lo que vamos a hacer ahora Descansar un poquito Relajarnos Y mañana más Espero que os haya gustado El vlog No olvidéis suscribiros Dar like Seguirnos por las redes sociales Activar la campanita Y todas estas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Un besote Muy fuerte Adiós